Y llegó el momento Claro que sí, coño En varias ocasiones habéis preguntado por nuestra opinión de la película de Super Mario Bros. Nos referimos, claro, a la nueva. La otra ya la tenéis analizada en el canal desde hace tiempo. Hace poco que hemos visto la última adaptación del fontanero bigotudo estrenada este año y estamos preparados para dictar un veredicto. ¿Hemos visto una estrella brillante o nos han estrellado un caparazón azul en el cogote? Espera, ¿se puede decir en YouTube nombres de propiedades intelectuales de Nintendo? Dice la leyenda que, si las mencionas en un vídeo tres veces, sale del algoritmo de YouTube un abogado de Nintendo para ponerte un strike por copyright, o algo parecido. Seguro que no es nada. Super Mario Bros. La película es la segunda adaptación del que probablemente sea el videojuego más conocido de todos tiempos. Bueno, segunda conocida en Occidente, que en Japón ya tuvieron una película de animación en los años 80, pero me estoy desviando del tema. En esta nueva versión empezamos con los hermanos Mario y Luigi de Brooklyn intentando ganarse la vida en el sufrido mundo de los fontaneros autónomos. Aparte del reto de tener que montarse a su propio negocio después de haber dejado un trabajo seguro, Mario se enfrenta también a las críticas y a la desaprobación de su padre. Esta gente de Illumination tiene una extraña fijación con la desaprobación parental. Una noche, y como pasa en todas las películas de DC, aparece en la televisión la noticia de un enorme escape de agua en la ciudad, lo que puede ser la gran oportunidad para que los hermanos se promocionen. Cuando llegan ahí y se ponen a trabajar, Mario y Luigi se encuentran en una sección desconocida de la alcantarilla de Nueva York con una enorme tubería. La tubería es una especie de versión cloaquera de un Stargate que conecta con varios mundos paralelos. Sin embargo, los dos hermanos se separan durante el viaje y acaban en mundos distintos. Mario en el reino champiñón y Luigi en el reino de las sombras, hogar del tirano Bowser. El dictador tortugón captura a Luigi y quiere conquistar todos los reinos con la ayuda de una estrella mágica, además de casarse con la princesa del reino champiñón, Peach. Mario tendrá que colaborar con la princesa y con el Setorro Toad para salvar a Luigi y a todos los reinos del nefasto cacique Caelonio. Como siempre en el caso de adaptaciones, intento siempre mirarlo desde dos perspectivas, como película en sí misma y como adaptación. Como película, Super Mario Bros. está bastante bien. La animación adapta perfectamente el estilo de los videojuegos y tiene una muy buena factura. Los escenarios son muy variados y coloridos, los personajes resultan la mar de simpáticos, sobre todo la estrella que desea la eutanasia. La historia en sí misma no es el colmo de la originalidad. No hay giros de guión sorprendentes ni nada fuera de lo esperable. Todo es bastante predecible. A ver, en el fondo estamos hablando de una película para todos los públicos. Mensaje positivo de nunca rendirte, dejar atrás los miedos, contar con tus amigos, ese tipo de cosas. En el fondo y como hemos visto antes, es la típica película de animación CGI para toda la familia. Tanto los niños como los padres se lo pueden pasar bien. Ahora, si miramos la película desde la perspectiva de adaptación, la cosa cambia, y cambia para mejor. La película adapta de forma casi perfecta el loquísimo universo de Super Mario Bros. Están las icónicas tuberías, los distintos tipos de tropas de Bowser, los setorros, los bloques con las correspondientes mejoras, hasta se permiten incluir a Donkey Kong y su pueblo en la historia, que aquí parecen haber visto demasiadas veces a todo gas. De hecho, después de un momento pin my ride, se produce una escena de persecución y una autopista multicolor que homenajea a la saga Mario Kart. De hecho, la película está trufada de referencias a los juegos de Nintendo en general, y la saga Super Mario Bros. en la pizzería con referencias directas a Punch Out, las referencias a Mario Kart y Donkey Kong que mencioné hace un momento, hay una parte que recuerda a Luigi's Mansion pero sin el aspirador, hasta las secuencias de Brooklyn al principio y al final de la película, así como el fontanero rival Spike, se podrían considerar un guiño a la película original del año 93. A nivel de fan, no se le puede pedir más a esta película. ¿Qué pegas se le puede poner? Realmente muy pocas. Como he mencionado, la historia no contiene ninguna sorpresa. Hay algún detalle más que me parece que podrían haber estado un poco mejor explicado, como es el tema de los bloques con mejoras, cómo aparecen, bajo qué criterio te sueltan una mejora u otra, cómo es que únicamente los héroes parecen usarlos. Hablando de los héroes, resulta extraño ver la primera aventura de Mario y que de buenas a primeras su princesa no esté en otro castillo. La persona a rescatar es Luigi, lo que no me parece muy descabellado dado su historial. Lo que no comprendo es por qué necesita a Mario siendo tan capaz ella misma. Da la impresión que lo que quiere es llevarse a Mario para hacer el trabajo sucio. Casi parece que tenga al principio algo contra él. A Mario le hace pasar el calvario de tener que superar su castillo de Takeshi particular, pero cuando más tarde Toad le pide unirse al grupo, Peach le contesta en plan, ¡Oh! Eres una seta, pero le echas valor. ¡Me gusta tu iniciativa! ¡Te puedes unir al grupo! ¿Este no tiene que pasar por su gran pricks? ¿Sólo lo hacen las personas con bigote? ¿Quién le dice que no con esa cara? Bueno, pero estos pequeños fallos son más anecdóticos que otra cosa. Mi conclusión es que Super Mario Bros. la película es la adaptación que me hubiera gustado ver en cines cuando era niño. Para los fans de la saga del fontanero italiano es imprescindible verla. Para los no tan fans, si les gustan las películas de animación para todos los públicos de Illumination, pues les merece mucho la pena verla. Está al nivel de las películas de Groove para que nos hagamos a la idea. No inventa nada nuevo, pero se disfruta. Normalmente intento ser bastante objetivo a la hora de dar las valoraciones, pero en este caso me voy a dejar llevar por la subjetividad. Valoración final es cojonuda. Al fin de semana.